Aquí les traemos el más reciente reportaje sobre una de las miles de desapariciones ocurridas en las últimas horas. Nos encontramos a solo cuadras reportando desde el Coliseo Roberto Clemente, donde un avión de la línea aérea internacional Trinity Airlines se estrelló contra el Coliseo. Según el reciente informe de la Torre de Comunicación, indica que minutos antes perdieron contacto con el vuelo 777. Las conversaciones adquiridas de algunos de sus tripulantes nos explicaban la desaparición de su piloto copiloto y algunos de sus pasajeros. Muchos comentan que la desaparición de miles es causa de un fenómeno extraterrestre, mientras otros aclaman que fue la segunda llegada de Cristo. Corriendo sin poder descansar, la tierra va a temblar, la agua se transformará en sangre y no va a refugio espiritual, solo muerte en el aire y pobre, de aquella madre que cargó a una criatura, porque el arrebatamiento de su hijo será duro. En estos tiempos, muchos de serán la muerte y en estos tiempos encontrar la muerte será de suerte, porque el anticristo estará reinando a nivel mundial de norte-sur y le estará en el mando. Un solo gobierno por siete años, él triunfará y por tres años de su gobierno existe la paz. Y en el tercero, el que se va a poner violento, ahí el cristiano tendrá que luchar con su armamento. Y a dos hombres en la Biblia mencionados, que no han muerto, y sus cuerpos, el mundo vivo, serán devueltos. Y ellos guiarán el imperio de cristianos salvados, el batallón contra los denegados y arrojados. Hacia el fuego eterno, ellas que empiezan desernaz en esta guerra espiritual, mi Cristo da su jaque mate, pero primero la iglesia será levantada, con siete ángeles, siete trompetas que serán trocadas. Por media hora el mundo entrará en silencio y luego de su llegada será el comienzo. ¿Qué lutarías hermano si cuando te levantara, no te encontraras con tu padre ni con tu hermana? ¿Qué lutarías si no hubiera nadie pa' ayudarte, ni el Espíritu usando socio para consolarte? ¿Qué lutarías si a quien te sacara de un cañón, aceptaría hasta Jesucristo bajo la presión? ¿Qué lutarías si tu mano quisiera sellarte? Creo que el tiempo de que el pueblo ahora se levante. El tiempo de que todo ojo lo verá llegar, en una nube un caballo blanco viene a batallar y con su espada echará el demonio al lago de fuego y todo ojo sabrá la verdad, hasta lo ciego hermano. Estás a tiempo, no te dejes engañar por el sonido de la serpiente que te quiere destrozar. O peleamos o nos vencimos, yo sigo hacia adelante, yo sigo aquí luchando y a mi lado está el gigante. Tengo un mensaje poderoso que me dio el Señor pa' restaurar al tibio y al frío como al sol. Prefiero al pecador, al drogadisto, hasta al asesino, no importa tu pecado, él te invita a su camino. Te da del pan de vida, luego da restauración, te da un soplo de vida y pum penetra por tu corazón y luego empieza a trabajar tus sentimientos allá adentro, haz un soldado de los más violentos. Soldados a la línea, prepárese el combate, se acerca la llegada y hay que dar un jaque mate. Hermano, dime, si sientes que tu corazón te late, hermano, dime si eres capaz de entrar al combate. Soldados a la línea, prepárese el combate, se acerca la llegada y hay que dar un jaque mate. Hermano, dime, si sientes que tu corazón te late, hermano, dime si eres capaz de entrar al combate. ¿Qué luterías, hermano, si cuando te levantara no te encontraras con tu padre ni con tu hermana? ¿Qué luterías si no hubiera nadie pa' ayudarte? El Espíritu usa su socio para consolarte. ¿Qué luterías si alguien te sacara de un cañón? ¿Aceptarías a Jesucristo bajo la presión? ¿Qué luterías si tu mano quisiera enseñarte? Y creo que es tiempo de que el pueblo ahora se levante. Por muchos años se ha estado predicando que Jesús vendría a buscar a su iglesia. Esto será una realidad. Las palabras que escuchaste al principio de esta canción, donde una reportera anuncia que miles desaparecen, así mismo sucederá. Dicen las escrituras que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo lo que en ella está escrito acontecerá sobre la faz de la tierra. El mundo entrará en caos y confusión, donde las madres buscarán a sus hijos y a sus familiares y no lo hallarán. Esta noticia correrá al mundo entero. Será la noticia de primera plana en todos los periódicos del mundo. Amigo, prepárate para que este acontecimiento no te sorprenda. Busca de Dios en esta hora, solo diciendo esta oración. Es tan sencillo que la oración que hagas cambiará el rumbo de tu vida. Aprovecha esta oportunidad que el Señor Jesús te está brindando a través de esta producción. Si solo repite esta oración en este día. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón. Te pido que me perdones y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén.